Hay ciertas cosas que uno conoce ya de mucho tiempo navegando, como que cómo se comporta el viento, ciertos trucos del viento que suman, que son importantes. Muchas veces entra este viento, ahorita estamos con viento sur, que es lo ideal que haya. Hay veces que están las mañanas en norte, entonces cuando el cambio se da de norte a sur, ahí es donde tienes que conocer un poco la táctica y la estrategia que tienes que aplicar, y ahí es donde creo que podemos tener un poquito más de ventaja. Sí, de hecho somos buenas amigas con la mayoría que navegamos acá en Sudamérica. Creo que las más fuertes van a ser de Brasil y de Argentina, siempre son rivales muy fuertes. También vienen de Centroamérica y del Caribe, porque este campeonato da cuatro plazas para los Juegos Panamericanos. Yo ya tengo la plaza, que la conseguí hace unos meses, pero hay gente que todavía no la tiene, entonces viene a buscar esas cuatro plazas que quedan disponibles. Viene gente de Santa Lucía, de Aruba, de Guatemala, Ecuador, Venezuela, Chile, entonces va a estar buena la competencia, Brasil y Argentina que son las más fuertes. De hecho me acabas de mencionar que has estado en dos puntos olímpicos, en el 2008 en Beijing, en el 2012 en Londres, y ahora estás en camino a buscar la clasificación a Río 2016. Sí, el motivo de toda esta preparación es buscar la clasificación para Río, que va a ser, ya hubo la primera fecha clasificatoria en Santander, que no agarré la plaza, y ahora viene la siguiente en Oman, en noviembre del próximo año, campeonato mundial. Ahí van a dar cuatro plazas más, y si no queda la tercera fecha, que va a ser una fecha regional, probablemente un campeonato sudamericano o algo parecido, que dará dos plazas más, entonces en una de esas dos fechas espero conseguir la plaza para Río. ¡Gracias!